Muy bien, y llegamos al Parque Central de Santo Domingo, donde mis grandes amigos, los artistas, que esta noche, como cada noche están haciendo también su trabajo acá, pues, ¿no?, compartiendo un poquito, vea, Juanito Olmedo, mi gran amigo de hace años, Juanito, ¿cómo está?, qué gusto saludarlo, Juanito. Muy buenas noches a la mega estación y toda la programación que tiene mi gran amigo, gracias a usted. Bueno, Juanito, acá con los demás amigos también, pues, han venido, ¿quién más le acompaña esta noche? Aquí estamos con el señor Frank Muri, el señor Santo Baltán, está con también el conocido Alzate y el señor Pedro Panezo. Pedrito Panezo y nuestro amigo. Él es Frank Muri. Don Frank Muri, qué chévere. Bueno, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, qué gusto saludarlos, ¿cómo está usted? Un cordial saludo, pues, a la mega estación, pues, estamos aquí, pues, como siempre, para atender a la gente que venga, pues, para prestarles los servicios. La música mexicana ahora, especialmente el mariachi, ¿no? Sí, así es. Qué chévere. ¿Qué dice Frank? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Buenas noches. Muy buenas noches, pues, saludar a toda mi linda provincia, Santo Domingo de los Sáchiles, ¿no? Bueno, qué bonito que venga a mega estación hasta aquí, pues, este sitio donde hay la alegría, la música, diferentes géneros musicales. Al mismo tiempo, pues, también sufriendo algo o peligrando algo de esta oscuridad que pasa. Oiga, sigue el problema, ¿no? Sigue el problema. Ya lo vamos a enfocar ese tema también por acá. Déjame saludar nomás con Alzate, el Alzate de Santo Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un cordial saludo para Mega Estación, licenciado, pues, Marco Javier Silva. Siempre yo escucho y veo esa radio, pues, a nivel nacional. Estuve en Estados Unidos y allá me conectaba por el Facebook, pues. Sí, señor. Qué chévere. Saludando, pues, a toda mi gente en Quito, porque todos son fanáticos de la mega estación, pues, la primera, pues, aquí en Santo Domingo. Y la que dice la verdad, porque en verdad usted no tiene compromiso con nadie, señor, como siempre lo dice. Muchas gracias. Vea, acá está otro, hombre, vamos a girarnos un poquito para acá, para tener un poquito de iluminación, pues, no, ya que aquí, lastimosamente, parece que, oiga, se nos fue la energía eléctrica acá. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Aquí, saludando a Mega Estación, porque nos está haciendo esta entrevista, mire cómo está nuestro parque. Abandonado, ¿no? Abandonado. Claro. Y estamos nosotros haciendo la música aquí, pero en oscuro. Bueno, a ver, vamos a un poquito a recapitular. Son años y años que este ha sido el sitio tradicional donde la gente que hace música se paraba, ¿no? Y, bueno, el sitio tradicional no era aquí, era prácticamente allá al fondo donde queda la Cónica Foto Express. Ahí, un poco para incluso protegerse de la lluvia y todo eso, ¿no? Sin embargo, en la administración de don Víctor Manuel Quirola se optó por establecer allá al fondo, vamos a hacer un acercamiento aquí, miren, allá al fondo se hizo a manera de una cubierta y el objetivo de ellos hacer ahí un mirador con la finalidad de que los artistas pudieran expresar su música. Pero el problema es que el sitio es un poco desolado. Y no sé si estoy equivocado, pero es un poco peligroso o estoy equivocado. Peligroso, es peligroso allá, es desolado eso. ¿Nadie quiere entrar por allá? Nadie, nadie, porque estamos allá en la boca del lobo. Ahora, le pregunto algo. Aquí, mal o bien, ustedes no le hacen un daño a nadie. Nadie, nadie. Vienen y por lo menos comparten la música de vez en cuando a la gente. Así es, así que aquí vienen a contratar. Claro. Y finalmente, algo que es más destacado, pues o sea, ustedes son un aporte cultural y parte de la tradición de Santo Domingo. ¿Usted no considera que de pronto aquí, por lo menos, aunque sea en esta banquita de aquí, se debería hacer, qué sé yo, a manera de una pequeña cubiertita para que los artistas puedan protegerse un poco de la lluvia? Eso no lo vamos a ver nunca, porque no... Pero, para eso estamos, pues, aprovechemos la radio, pues. Así es, ojalá que hubiera esta oportunidad de que nos hagan la cubierta a todos los artistas. O sea, no tan grande, algo bonito, qué sé yo, algo pequeño, ¿no? Así, algo pequeño y pasar un poquito por la lluvia. Por los tejidos. Bueno, a ver, vamos a conversar por acá. Este, cuénteme algo, Frank. ¿Y a qué tiempo está el problema de la falta de energía eléctrica desde que se robaron los cables? Eh, hace unos tres meses, cuatro meses, por eso. Vamos, acompáñame un ratito. Venga, venga. Vamos a caminar un poquito. No nos hagas decir nada si nos metemos al parque, ¿verdad? No creo que nos digan nada. ¿No está el guardia por aquí? Y, a ver, vamos a ver qué fue lo que pasó acá. A ver, aquí está el arbolito, ¿no es cierto? Sí, ahí está el arbolito. Este es el arbolito y hay algunas lámparas. Allá, por ejemplo, vemos, hay otra lamparita. ¿Qué fue lo que pasó concretamente? Bueno, aquí se ha visto personas desconocidas. No sabíamos qué andaban haciendo. Hasta todo eso andaban en un carro. Me imagino, o nos imaginamos, que son personas expertas en electricidad. Porque cualquiera no sabe en dónde están las conexiones. Oiga, ¿qué pasó? ¿Se llevaron los cables? Así dicen. Dicen que se lo han robado, ¿verdad? Porque no se ve nada. Dicen que se lo han llevado. Ahora, ¿cuánto les afecta, por ejemplo, mire, que estas lámparas estén prácticamente así? Sí, porque le digo una cosa, verá, en el sector de la zona rosa, llenito de foquitos. En la avenida La Lorena, llenito de foquitos. Calle El Colesterol. Eso, eso. Allá, allá en Las Palmas, llenito de foquitos. En el parque, todo en tinieblas. ¿Qué pasó? Bueno, primeramente quiero aclararle para el público esto, que nosotros lo que hacemos es arte, hacemos cultura. Y donde se hace cultura debe haber luz. Claro. Debe brillar las luces. Aquí nos visitan turistas, no solamente del Ecuador. Vienen aquí y nos visitan. Y siempre nos preguntan esto. Y nosotros decimos que no sabemos que... Tenemos hasta que mentir para quedar bien con nuestra provincia. Que se ha ido la luz. Así a la gente decían, ¿se ha ido la luz? ¿Qué tiempo, no? Pero ya usted es un periodista, una persona íntegra, Ligenciado, que nosotros todos los que conocemos su personalidad sabemos que es un hombre íntegro, ¿no? Entonces, sabemos que es malo mentir, pero queremos quedar bien con la base de los artistas, que así llama esta plaza, base de los artistas. Pero acá no hay que mentir nada. O sea, vea, le digo con sinceridad. Aquí, pasado la Navidad, que hubo el arbolito y algunos que otros adornitos, esto está en tinieblas. Perdóneme, está en tinieblas. Y el peligro que se corre aquí. O sea, si no fuera por este edificio al lado de la Fideca, por este edificio al lado de Marcimex, el de Pointy, de pronto, ¿qué más? Nada más, allá. Un poco... Cuando cierran la botica. La botica, Santo Domingo. ¿Cierran esto? Es una oscuridad. Es una oscuridad. Claro. Vamos a conversar allá con los demás colegas, con los demás colegas músicos que están acá. Bueno, estábamos aquí conversando, oiga. ¿Ya qué tiempo? A ver, voy a corroborar un poco. ¿Qué tiempo es que está sin luz esto? Este, es más o menos en febrero. Febrero. Sí. A marzo, abril, mayo, junio. Cuatro meses. Cuatro meses, sí. Más o menos cuatro meses. A ver, ¿cuál sería el pedido concreto para el señor alcalde? Porque el hombre es el que la mueve. Yo no creo que no se haya dado cuenta de lo que está pasando aquí, pues. Pero esto hay que corregirlo. Claro, es una provincia que, y más que todo, es del corazón de la patria. Por aquí pasan tantos turistas. Pero este es el corazón del cantón. Claro, y entonces eso debería ser, pues, elegante. Yo digo, en la Concordia hay un lindo parque, hermoso parque. Y no sé por qué se descuidan acá en Santo Domingo, que es lo principal, pero debería ser un parque, pero de primera. La gente cuando llega a un lugar, a un cantón, a una provincia, el primero que llega es al parque central, pues. Claro, uno va a ver el parque, a pasearse. Aquí no hay cómo pasearse, pues. No hay cómo, no hay cómo. Peor salir con la familia, imposible, imposible. Oiga, ¿usted cree que a lo mejor, será que le falta un poco de estímulo al burgo maestre para solucionar este problema? Eso debe ser. Oiga, hay una guitarra por ahí, algo. A ver si le motivamos de pronto con algo de música. Vamos a motivarle con algo de música. A ver si el burgo maestre se anima, aunque sea cantándole. ¿Qué dice usted? Bueno, creo que esto le pertenece al cuerpo del municipio, ¿no es cierto? Claro, ese es el municipio eléctrico. No, 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 no. Lo que pasa es que aquí hay una obra que ejecutó el municipio, entonces eso es responsabilidad municipal. Bueno, entonces, señor alcalde, le pedimos comedidamente que gestione o avance, pues, para que dé al umbrado eléctrico al parque. No es para nosotros, es para las personas que vienen a recrearse. Oiga, le cuento que Juanito Albedo ya fue a traer hasta el parlante. El hombre va a meter bulla, vea. Vamos a motivarlo al alcalde y a los concejales para ver si se anima a arreglar este problema. ¿Qué va a creer en plena fiesta de Santo Domingo y esto aquí botado? Sería muy triste, sería muy triste. Muy triste, ¿no? Lamentable. Lamentable. Bueno, ¿cómo ha estado el camellito en estos días? Si viene la gente, no viene. No, estamos bastante bajo en trabajo. Oiga, lo de la inseguridad también les ha golpeado a ustedes. Eso nos ha golpeado infinitamente. Ahora toca dar la serenata del mereche a las dos de la tarde. Sí, algunos hacen el trabajo temprano por temor a tantas cosas que suceden. Claro, pues ya lo vemos calentando al sate. A ver, ¿qué canción podríamos hacer en esta noche? Bueno, pues yo sí tengo una canción para el alcalde aquí porque yo le di el voto al señor alcalde desde un principio y ahora nuevamente. Pero por favor, pues, ¿qué es lo que estamos viendo, señor? Necesitamos que nos apoye, pues, a los cantantes. Por lo menos una tarimita para no mojar. No, vea, aquí cae la lluvia ahora en el invierno. Allá ven esos edificios, toca estar ahí como un pajarito ahí nomás, mojaditos. Le pedimos de favor, pues, al señor alcalde que nos apoye, pues, de esa manera. Señor, así como le apoyamos con su voto, con el voto, para que usted esté, pues, ahí en la alcaldía, así mismo necesitamos. Oiga, y hay otra cosa que es la que me está preocupando. ¿Y sabe cuál es? Que son pocos los jóvenes talentosos y nuevos que siguen con el arte. O sea, eso es lo que más me preocupa a mí. Porque yo le comento algo. Recordaba mi padre, justamente, usted sabe, mi padre falleció en este mes, de febrero. Él era una gente que apoyaba mucho el tema musical. De hecho, antes, en los medios donde él trabajó, y luego también en la Radio Constelación, que él también tuvo la oportunidad de fundar en Santo Domingo. Y tenía un show especial los días sábados donde presentaba a los artistas. Pero le digo algo, me da tristeza el ver que ya prácticamente no hay mucho talento. O sea, así me comprende. Ya los jóvenes, muy poco amor por la música nuestra. O sea, le toca a usted un pasillo y ya se sorprende. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Sí, licenciado. Tengo bastante conocimiento de esta historieta que están pasando. Lo que pasa es que en nuestro país no hay apoyo para nuestro folclor. Los papás de la patria no sacan nada hacia adelante. Entonces, la juventud va creciendo con otra mentalidad. Aquí hacíamos el pasillo, el albazo a su papacito, la tonada. Pero surgió que llegaron dos mariachis aquí. Entonces, se fue, la gente se ha ido por la música, el mariachi, que folclora ajeno. Oiga, pero qué hermoso cantar un pasillo, cantar un valsecito, una tonadita, como usted dijo, la música nuestra. Exacto. Pero eso tiene que venir. Yo, cuando fui presidente de la Asociación de Artistas, hice tres oficios a la Dirección de Educación. Claro. Tres oficios pidiendo que se pusiera el folclor nuestro como clase de las escuelas. Nunca tuve respuesta. Fui a Quito. Nunca tuve respuesta de eso. Claro. Tenemos que trabajar mucha cultura. Venga, venga. Que ya está acá la gente lista y vamos a disfrutar. A ver, mis queridos amigos, en medio, en medio de la oscuridad. Bueno, ustedes ven aquí, claro, con este teléfono, porque es bueno. Pero les digo con sinceridad, no hay una sola lámpara funcionando. A ver, explíquenos qué canción van a interpretar, mi querido. Tenemos acá al popular Alzate, que ha hecho una canción para el alcalde, dice. Aún no le he cantado. Oiga, pero con mucho respeto. Sí, sí, sí me entiende. Que no sea ofensiva, porque en realidad no viene al caso. Yo creo que con altura se gana el cielo. Es para el alcalde, que le canté muy bonita. Es para él. Ah, perfecto. En agradecimiento. Vamos entonces a escucharla. Claro que sí. A ver, por favor. Ve, ya llegó el resto del personal. Acaba de llegar también el popular Johnson. También vea, solo déjeme saludar con Johnson. ¿Qué tal, Johnson? ¿Cómo está? Hola, Marquito. Buenas noches. Un gusto. Vete, hermano. Metiendo bulla aquí, vea, a ver si se logra la iluminación. Me alegra mucho tu preocupación, tu concurso, para venir aquí y ayudarnos de aquí. Me alegra mucho, Marquito. Sé que viene camellando. ¿Qué tal estuvo esa serenata? Estuvo muy bien. Ya, chévere. Una conciliación. Vamos a cantar porque nos van a brindar algo bonito. El amigo, ¿cómo es tu nombre? Vengan un ratito por acá. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal, amigo? Manuel García. Ah, Magalito. También chévere. Bueno, a ver, vean. Aquí están dos, cuatro, seis, siete músicos para ponerle el sabor esta noche. ¿Cómo se titula la canción? Aún todavía no le he puesto el nombre, pero está para cantarle cualquier rato a la alcalde. Ah, ya. Perfecto. Vamos a darle entonces a ver cómo suena. Vamos, maestros. Vengo a cantarte, tierra querida, mi pueblo lindo de producción. Vengo a cantarte, tierra querida, mi pueblo lindo de producción. Pedazo suelo, de tierra sáquila, de gente linda y de bello corazón. Y sus mujeres que son tan lindas cuando caminan por el canto. Y sus mujeres que son tan lindas cuando caminan por la ciudad. Y sus recuerdos de tierras aisladas, de gente linda y de bello corazón. Y sus canciones de tierras aisladas, de gente linda y de bello corazón. Comparillos, sí, señor, para mi gente linda. Claro que sí, así se canta mi bello Ecuador, para el mundo entero El soguerazo es el alcance, el que trabaja por el campo El soguerazo es el alcance, el que trabaja por el campo Por eso todos en la tierra sáquilá, le agradecemos de todo corazón Por eso todos en la tierra sáquilá, le agradecemos de todo corazón Por eso todos en la tierra sáquilá, le agradecemos de todo corazón Por eso todos en la tierra sáquilá, le agradecemos de todo corazón El soguerazo es el alcance, el que trabaja por el campo El soguerazo es el alcance, el que trabaja por el campo Por eso todos en la tierra sáquilá, le agradecemos de todo corazón Por eso todos en la tierra sáquilá, le agradecemos de todo corazón Con mucho cariño, gracias Bueno, ¿y cuál es el pedido principal? Claro, el pedido principal es que nos den iluminación para cantar con más alegría, señor alcalde Oiga, ahí faltó en rima nomás Tenía que decir, por eso al alcalde del cantón, lo único que le pedimos es la iluminación A ver, vamos a ver cómo sale, cómo sale la última parte del corito Cómo sale la última parte del corito El soguerazo es el alcance, el que trabaja por el campo Por eso todos sus compañeros, le agradecemos y le pedimos iluminación Por eso todos sus compañeros, le agradecemos y le pedimos iluminación Claro que sí, estamos bien oscuros Que nos alumbren el parque Queremos que dé la luz ¿Qué dice mi querido Johnson? Queremos que Wilson dé la luz O sea, nos dé la luz Que dé la iluminación Que dé la iluminación sería claro Yo estaba sugiriendo, no sé, ¿no? O sea, sin romper un poco la estética, el diseño Una... algo bonito, tal vez en policarbonato, algo pequeño Una viserita Una viserita sería Y no va a estorbar en nada, ¿no? Yo pienso que sería importante esa viserita hasta para que nos dé protección para las lluvias Oiga, porque las obras deben ser para todos, pues Usted también paga impuestos, ¿verdad? Somos parte del conglomerado humano de Santo Domingo Claro Él gobierna con nosotros también, pues Claro Lógicamente Somos parte del gobierno de él Somos los votantes Y tomen en cuenta que ustedes son pequeños emprendedores Que con su guitarrita, con su música Salen adelante En vez de estar robando En vez de estar, díganse ustedes, vicios Están dedicados a hacer su trabajo Y más que nada Somos la bandera de Santo Domingo Somos aquí los abanderados en el parque Perfecto, perfecto Vamos con las palabras finales, entonces Muy agradecerte, pues, hermano, licenciado Aquí, pues, y una vez más Pidiéndole, pues, al señor alcalde también La iluminación Como ya todos los compañeros lo han dicho Y agradecerle de una vez Muchas gracias, muy gentil Juanito Almeida Sí, justamente eso Quería, pues, una petición para el señor alcalde En tiempos de lluvia No hay donde aguarecernos Claro Hay que protegerlos Nos hicieron, nos hicieron Han hecho allá abajo Un lugar tapado Pero es muy peligroso Y oscuro Y todo eso Este es el lugar tradicional Que hace 43 años Yo fui la persona Que me paré Primera vez en el parque Soy el fundador De aquí Del parque 43 años 43 años Entonces esta es la base Los artistas Aquí es donde debe ser Yo tenía 18 años En ese tiempo Cuando llegué acá O sea, a un virgen en esa época Claro Entonces Eso de aquí Debería ser, pues, una carpa O un tapadito Algo pequeñito Algo bonito Claro, porque en la yuglia Él es ingeniero Pues constructor Debe saber cómo hacerle algo Para que se vea estético Como ser una concha acústica Donde nos aguarecemos Claro Porque allá han hecho Frente a la iglesia Pero lo que he visto Es que se dedican a jugar 40 y naipes Claro Y eso es lo que decía yo Siempre cuando nos llueve bastante No hay donde aguarecernos Nos mojamos los pies Y yo digo esto Quisiera que vea el señor alcalde Cómo estamos destilando Los pies, las piernas De lo que brinca el agua Claro Ya, Juanito Nos da pena de ver Digo, los artistas Botaditos acá Chévere, Juanito Muchas gracias Muy gentil, muy amable Bueno, me voy a despedir acá El amigo García Me dijo, ¿no? Sí, amigo ¿Cómo es tu nombre? Manuel García ¿Perdón? Manuel García Manuelito Bueno, oye, tú eres de los jóvenes aquí Claro Ya, ¿qué tiempo haciendo música acá? Unos 10 años ya ¿Sí sale alguna cosita? Sí, sí sale alguna cosita Pero, ¿qué te parece? Dicen, mira, que aquí hagan una pequeña ¿Cómo te digo? Con policarbonato Un pequeño techito Algo aquí bonito Atractivo Claro, sí, sobre todo Por la lluvia y todo eso Sí vale la pena, ¿no? Ustedes son parte de la tradición También aquí en Santo Domingo Claro Hay que darle su espacio Exactamente Chévere Muchas gracias Encantado de conocerte Mi querido Johnson Mensaje final Usted dijo que Ustedes son parte Y que gobiernan con el alcalde Dijeron Nosotros somos parte de ese gobierno Porque somos Somos los votantes Somos los mandantes Claro Pero parece que no les hacen caso Hasta el momento No lo han dado Ni siquiera un guiño Vamos a ver Vamos a ver Ya sabes que con la mega La gente se mueve, ¿no? ¿Cómo le va? Bueno, nos vamos a despirir también, Fran Este, contento de saludarte Santos Santos, Baltán De saludarte Y desearte Pues que estés bien No, de salud ¿Cuántos años me dijiste que cumples? Yo tengo 75 años Qué várbaro Un poquito más que mí nomás Yo estoy en 55 Pero a tarde que temprano Oye, pero te ves jovencito Yo quisiera aclarar algo Porque me gusta ser correcto en la vida Claro A ver Cuando Wilson Erazo Era concejal Sí Nos ayudó a hacer esa casa allá Entonces, ¿qué dijo un día? La asociación La asociación de artistas ¿Qué dijo un día? Y con todo Y yo Yo no es que lo defiendo Y no Porque yo no sé defender a nadie Ya Me gusta decir la verdad Soy persona como usted Ya Entonces Un día dijo él Pero si ya tienen la casa Ahí es para los artistas Pero aquí ¿Y dónde se parquean ahí? Dígame Nadie quiere que irse allá Ya Es de una parte Eso es nuestro De todos los artistas Pero nadie quiere irse allá Pero si se reúnen siquiera ahí Ahí pasan pues O sea, han hecho dueños Unas señoras No sé Yo ahora ya no pertenezco a eso Ahora, en concreto Estamos viviendo el presente Y ustedes están aquí Y lo que están diciendo la mayoría Es que aquí es donde quieren Que se los acondicione Sí Sí A eso iba Que se dio una tomita de luz Aquí al lado Para conectar Un amplificadorcito Es que eso es lo primero Que hubiese aquí Como una Algo, algo, algo Donde se pueda tomar Cargar los teléfonos Se pueda cargar La batería De los equipos Es una cosita Yo sería agradecerle Al alcalde infinitamente Porque allá hicieron eso Pero allá es una La boca es lobo Entonces Ustedes van allá Y regresan Hasta sin los instrumentos El problema es que El agua que baja para allá Se llega allí La que viene allá también Fatal, fatal Bueno Muchísimas gracias Muy gentil, muy amable Bueno, mis amigos Me despido Una buena noche Aquí con los artistas Soy Marco Javier Silva Como siempre les digo Yo lo vi A mí Nadie me lo contó Bueno Y si quieren contratarlos Pues ya saben, ¿no? Pueden comunicarse acá Venir directamente a la base Nos va a dar un teléfono Para que ellos sepan Que aquí es donde se viene Y se contrata Dígame A ver Ahorita pues Aquí estamos Padeciendo tantas cosas Como es la oscuridad Del invierno Y el peligro Entonces por el peligro Los clientes no vienen Mire, como está un poquito Aquí somos como 60 Son 60 artistas Sí Aquí paramos como 60 Entre todos Casi son 60 Entre todos los mariachos Y eso Por oportunidad Está aquí el señor Johnson Y Juanito Porque a veces Hasta ahora no hay nadie Peligroso Peligroso Chévere Bueno, vamos a contribuir A la seguridad Haciendo estos cambios Mis queridos amigos Una linda noche Reitero Como siempre Yo les digo Yo lo vi A mí Nadie me lo contó Una buena noche Hasta pronto La voz del pueblo La voz del pueblo La voz del pueblo